¿A dónde puedes ir? Donde puedas estar, donde quiera que tú vayas, todo ojo te verás Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Música No pienses escapar de la ira del Señor Profecías se han cumplido, otra por cumplirse está Un diluvio no vendrá, fuego eterno sincera Quemará tu cuerpo y alma si no tienes santidad Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Música Música Música